Cuando llegas a baile, ¿qué dices tu papacito? Vente mamacita a bailarte caballito Vente mamacita a bailarte caballito Te tomas bien apretada, te coge por la cintura Te tomas bien apretada, te coge por la cintura Tu mueves bien los hombros y la cadera con esa rosura Tu mueves bien los hombros y la cadera con esa rosura Luego te dice al oído Ay, chiquitita linda, te chocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, te chocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, te chocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ya nos vamos Ya se van, ya vamos ¿Qué cosas suceden con el apagón? Eso no se acaba Que sigan el acilón Pues sigue la fiesta, que no ha pasado nada Se acabó, se acabó La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera Sí, 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 sí Seguimos avanzando, compa Ya le pagamos dos bocinas, tres bocinas Ahorita cuanto más voy a dejar una ya Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego se dice al oído Ay, chiquitita linda, te chocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, te chocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Vamos a ver dónde está el amigo La Bota Ya se fue, todavía está aquí Ahí está su canción, compa La Bota, la bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Castillo, dale luna a la bota, castillo Si, 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 si Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es mi semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es mi semana y me empiezo a divertir El viernes me desvelo y el sábado también, sintiendo un mundo entero, que me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también, y el domingo me enredo, que me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también, y el domingo me desvelo y el sábado también, y el domingo me desvelo y el sábado también, sintiendo un mundo entero, que me quiera bien Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, esto es su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí orgullosa Marí, 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 Marí on the river Con la pequeña es hermoso Pero su corazón es un rotundo, no He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa Muy orgullosa Marí, Marí, Marí orgullosa Marí, Marí orgullosa Marí, Marí, Marí on the river Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Luzita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yey Órale Órale Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Luzita, baila quebradita Luzita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Amanda, baila con la banda E. Yo quiero quebrad, yo quiero quebrarte Life Yo quiero quebrarte A ti Luzita, baila con la banda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!